¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que... Almorzando con calditos. Mira, hueón, los tallarines de hoy me quedaron ricos, así que no hables. Lo malo es que ahora me van a hacer cocinar a mí el almuerzo. Y tallarines todos los días. Bueno, al menos ya no son tallarines blancos como cuando volvimos a empezar después de la pandemia. ¿Qué vamos a comer hoy, René? Tallarines blancos. Ah, yuppie. Tallarines con sal. Sal. Y te la estoy cobrando porque no tengo sal. Pero bueno. Oye, cachate, que atrás está lleno de sal. Ahí está, hay como 20 kilos de sal, hueón. 30. Los inventaríes. Oh, hueón, hay caretes de sal, loco. O sea, no sé quién te dijo que faltaba tanta sal, pero... Yo esa hueá... Sí, hueón. Pero hay caretes de sal como de aquí a los próximos 17 años. No, o sea, hay que... Y bueno, la salsa de tomate se acabó, pero igual sale... Oye, nada que se haya acabado un... Sí, hay que pedir más. Pero bueno, niña, gajes del oficio. Open box. Pero volviendo al tema de la comida venezolana, que la comida venezolana es particular, pero... O sea, ¿cómo ponértelo? El venezolano combina, y combina por gusto y por sabor. Aquí lo que yo he notado es que la comida es ligera y fresca, y está bien. Esos son gustos de cada quien. Ustedes son medio yanquis para comer porque le echan papas fritas a la... Pero es rico, Remio, ¿no? Sí. Sí, hueón. Mira, la hamburguesa, claro que no se manejan con las proporciones. Lo que pasa es que... Porque... ¿Vas a hablar tú o hablar yo? Bueno, es la comida venezolana. Todo venezolano, no. Me están preguntando por mi experiencia. Bueno, termina de hablar de tu experiencia. Deja de hablar del inventario de la sal, que ya recuerdo que tengo que volverlo a hacer. No, sí. Sí, es rico. Y les va bien porque es diferente también. ¿Cachai? Porque tú... La hamburguesa tiene... Está de la hamburguesa, que igual es casera. Por lo menos se nota casera. Tiene la lechuga, todas las cuestiones. Más la papa frita. ¿Qué pasa? Un gato. Un garigio tan penando. Las abritas tenía razón. Sí. Sí, pues... La... ¿Cómo se llama? Puta, le echan papas fritas y jamón, hueón. Pero yo creo que... Me da la idea que es como que lo arman. Así como por echarle hueá. No, no. No hay como una lógica en esa hueá, ¿cachai? Le echan lo que tenga. Sí, pues es como... Lo que pasa es que la gente... A ver, la gente, ¿cachai? Que hace como estas hueá, como se dedica a la cocina. Cuando están empezando. Ellos no saben de costo. Saben lo que... La prioridad de ellas es la cantidad, ¿cachai? Y sacar la receta. Que les quede bien. Eso es como la prioridad. Entonces, ponte tú... Las cantidades generalmente, ponte tú al almuerzo, le ponen de todo, ¿cachai? Cada vez como el almuerzo, el postre, el jugo... Y todo por 3.000 pesos. Hace 3, 4 años atrás. ¿Cuánto gana como 200 pesos? Nada, pues, weón. Si no gana nada. No gana nada. Entonces... La burguesa, por ejemplo, la... Paris Hilton, Paris Hilton. Paris Hilton se pide un almuerzo y la alcanza para dos días. Y vale 3.700. 3.500. ¿Cachai? O sea, en realidad, ella, si quiere almorzar dos días, mejor pide un almuerzo y deja almorzar. O sea, le sale por mil 500 el almuerzo. ¿Te fijáis? Entonces, yo creo que la loca no está ganando nada. O gana muy poco. Yo creo que... ¿Por qué vendés nomás? Sí, hacen mal. Están haciendo mal el negocio, pues, weón. A mí también me ha pasado. Pero con la diferencia que yo me doy cuenta. ¿Por qué te das cuenta? Porque la loca, ponte tú, tiene nada haciendo de papas fritas. Daba así una papas fritas que ya era contundente con mucha vienes. Y ahora da así una, weón. Pero no estamos hablando sobre que sea venezolana en general. Y la hamburguesa lleva de todo. 3.500 ya igual está bien. Lleva papa frita, lechuga, cebolla. Es que se me olvida la cantidad de huevos que lleva. Huevos fritos, weón, lleva. El ché de melico lleva huevos fritos. Un plato nacional. Pero la cantidad, eso lleva un costo. ¿Cómo se costea? Gramos. El plato. ¿Cuántos gramos de lechuga le voy a echar? De acuerdo a cuánto me sale. ¿Cachai? Si, ejemplo. La lechuga pesa un kilo. Le voy a echar 100 gramos de cebolla. Y me sale lucas. Son 100 pesos. ¿Cachai? Así se costea. Entonces, y sobre eso le ponía un margen. Que tú querís, cuánto es lo que tú querís ganar. Entonces, nos cachan esa cuestión. Te lo digo porque una tía vendía que le pasaba lo mismo. Entonces, ya esto es lo que tienes que ganar. ¿Cuánto querís ganar sobre esto? Y también cuántos vende el mercado. Entonces, imagínate, la loca le va bien porque gana poco. O sea, porque cobra barato. Pero sube el precio. Cobra lo que tenés que cobrar. ¿Cuántos realmente te van a pagar? ¿Y cuánto está dispuesta la gente a pagar? Imagínate que la loca da almuerzo. Yo tuve que pasar de dar un almuerzo sin todas las cosas que ofrecían. Y que me vendieran. Tenía que el almuerzo hacerse lo suficientemente bueno para que te paguen 3.007. Sin jugo. Sin ensalada. Y sin el postre. Y esa cuidad yo me di cuenta que estaban de más. Porque la gente ni siquiera las valoraba. Te criticaba el flan. Nosotros dábamos un flan buleado. Pero te criticaban. Entonces. Y eso. Entonces. Y la loca da. Por título. El plato grande de papa frita. Y los hace son naturales. Y ya mismo lo hace. Así. Así. Y cada vez más grande. Entonces. Tú me dijiste. Nadie debe tener un buen proveedor. No creo. O sea. No creo. No creo. Es que vaya. Porque ella se la debe comprarle a alguien que distribuye. Ya un distribuidor. Es caro. Sí. Entonces. Pero hay diferentes factores que hay que analizar. ¿Cómo cuál? Primero. La fuente. Segundo. El costeo. Si ella tiene un trato personal o directo. Si conoce a alguien. Ah. Pero claro. Esos son factores internos. Por lo menos. Pero tú crees que vaya a hacer algo así. Si tú te dedicas a hacer papa frita. ¿Dónde llegó? ¿Cuánto vende el plato de papa frita? 3.500. 3.500. De ser por lo menos medio kilo. ¿A cuánto está el kilo? El kilo de papa está como a 500 pesos. Ah. Ya igual está. No. Ya. Bien esa. Le echa de ser unas 5. La salchicha está como a 2.500. El paquete. 2.500. Divido en 4 son. La mitad. 2.250. 7.50. Como 700. Ya tiene 1.200. Ya igual está ganando. Más la frita. Ya igual está. Mira. De igual anda bien. Sí. Igual. Pero si es un plato de papa frita. Bueno. Una salchipapa. Sí. Está bien. La hamburguesa. Ya. Sí. Está bien. Si la analizáis. Está bien. Sí. Pues sí. Está bien. No está. Pero igual. El otro día salió el loco. El actor. El señor de la querencia. Y. El loco. La. Padre Egipto me contaba. Que hacía empanap. Y un amigo le dijo. Pero tú no estás ganando. O estás ganando como 150. El loco dijo. No quiero pensar en eso. Quiero hacerlo. Entonces yo lo que veo en porción. Cuando veo mucho. Y el precio no daba para tanto. Por una hueá de logímetro. Es como que. Aquí. En el negocio. El marquichelo. Le pasó lo mismo. Lo mismo. Y más encima. Hizo un ajuste que se ve muy feo. Que es cuando tú dais mucho. Y después ajustás. Fijo que perdió el cliente. Entonces. Yo aquí. Los chicos que trabajaban acá. Le compran a un alto loco. Y yo le dije una vez. Voy a decir. Que dile a ese buen crédito. Y los costos. Y así fue. Pero. Aquí me pasó. Pues me pasó. Y les dije. Yo. Te lo conté a ti. Entre noviembre y diciembre. Era. No estaba yendo bien. Y yo no veía la plata que se devolvía. Entonces tuve que ver. Los costeé. Y estaba. Primero no estaba bien costeado. O sea. Estaba. Estaba por bajo lo que tenía que cobrar. Se reajustó. Y después cuando vi que se podía cobrar un poco más. Se cobró. Siempre me han tratado de. Ojalá. Voy a poder cobrar más de lo que. Pero un rango. Que yo. Yo cubro. De acuerdo a lo que yo me siento bien cobrar. Dentro de que monté tú. Yo por ejemplo. Si yo siento que por 18 lucas. Que estoy prendiendo una fajita. Y eso incluye. Están todos los gastos incluidos. Y ganó harto. O sea. Ponte tú. Ya imagínate. De eso gano 10 lucas. Me quedo tranquilo. Pero a mí no me gusta. A mí personalmente no me gusta trabajar por poco. Ponte tú por lucas. Puede ser un almuerzo dentro de. Porque eso requiere mucho esfuerzo. Con gente que igual es medio complicado. La colación es complicada en todos lados. ¿Trabajís solo? O vos tenés que hacer un costeo de la luz. Del agua. Las cosas que continúen. Sí. Pero es que después edito. Sí. Voy editando. No. Sino que. Ah no. O sea. Yo me refiero en el sentido de que. O sea. Para uno tener un negocio. Tiene que más o menos evaluar la ganancia y el beneficio. Como llevas diciendo. Claro. Y tiene que evaluar conforme cambia el mercado. Por lo menos yo he visto que aquí los productos han. Han aumentado constantemente. En lo que va de cuarentena. O sea. Una cosa. Aumentan 50 pesos. Por lo menos una vez al mes. Después ya. Ay Dios mío. Ya. 200 pesos. 300 pesos. Y así. Claro. O sea. Pero la gente. No sé si sabrá. No sé cómo andará con lo. Cachará tanto. Si sabe bien cuánto es lo que está ganando. Porque una cosa es saber qué ganas. Y la otra es saber cuánto es lo que estás ganando. Exacto. Porque tú y yo tengo conocidos que tienen negocio. Y no saben cuánto ganan en el día. Saben qué ganan. Pero no saben. Sí. Pero en el día. La caja del día. ¿Entonces? ¿Cuánto gané en el día? No tienen un estándar. No. 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 Un orden. Es como. Bueno. Son cosas más. Y bueno. No. En el caso. Por lo menos. En el que decías de la comida venezolana. Si te preguntas qué llevaba. Probablemente era una de las normales. Eso es una cuestión normal. Hay cosas que llevan hasta chuleta. Pollo y carne en la misma hamburguesa. Y huevo. Y tocino. Y jamón. Ustedes tienen un menú medio como gringo. O payas como así. Mucho tocino. Pero es rico. Es rico. Mira. Muy. No diría que gringo. Grotesco. Los gringos no se inventan tanto con las especias ni los sazones. Por lo menos nosotros nos caracterizamos por las salsas que nosotros hacemos. Nosotros hacemos salsas de tocineta, de queso. Hacemos guasacaca también. Que creo que tú la probaste. La es una verde. Es una verde que se compone de palta. Sí. Aceite. Cilantro. Y otras cositas ahí. El aceite tiene que ser de oliva porque si no te sale mal. Por eso es cara. Por eso no te la vendieron más. Sí. De ajo. Sí. Ahora me vendían esa y era rico. Y ahora me venden de ajo. Y te duele. Todo lo que pasa es que los productos de ajo y cebolla no son buenos para venderlo. Acá me pasaba que por ejemplo la cebolla la gente la acepta en la chorrillana. Pero en ningún producto más. La blanca. Porque te deja mal aliento. Si estás ahí en pareja caes con el aliento malo para todo el rato. Es como el ajo. ¿Te fijabas en esas cosas? Es que no viste ese proceso. Pero pasa. Si tú te fijáis cebolla solamente hay. Ah lo mismo que la chilena. Ah sí. La chilena yo creo que era uno de los productos. Sí po. La gente no va a lo ver. O sea pícala a cebolla sí. Es muy ruta. Pero es como para... Y el cilantro igual le da... Sí pícala pícala para que veas como lloras amiga. Sí apiqué. Oye la cebolla, el cebollín lo piqué. Y igual me afecto y cebollín nomás. Igual cebollín lo pica. No yo me acuerdo que yo tuve que hacer mi samplá. Y la receta decía un kilo y medio de cebolla picada. Y yo así picando y llorando, picando y llorando. Y yo... Y bueno, resumiendo el tema y las divagaciones. La comida venezolana es rica. No, no somos gringos. No, no tenemos intenciones así de compartir esa cultura culinaria. Porque cada quien con su cultura. Chévere ellos, chévere nosotros. Igual me gusta. Pero no encuentro que se parezcan tanto. Por lo menos, no al menos en las salsas ni en los sazones. De igual manera, gracias público por aguantarnos. No, los gringos van a McDonald's. Sí, en Venezuela no hay McDonald's. Pinche socialismo. Pinche socialismo. Me acuerdo que cada vez estaban vendiendo McYuca. Porque no había papa. Ni siquiera había papa en Venezuela. No hay McDonald's en Venezuela. Mira, hay, pero eso ya es un lujo. Y McDonald's... ¿Cómo estás? ¿Cómo sectorizan o algo así? Mira, antes, por lo menos en un pequeño paréntesis para no volver al tema largo. McDonald's era como el sitio para tener una cita. Pero cuando tú eras un chico de 15, 16 años que todavía tenía que depender de los padres porque estaba estudiando y los papás allá tienen la cultura. No puedes trabajar y estudiar a la vez o le vas a ganar más dinero y no vas a querer estudiar a un universitario. No quieres ser... Oye, aquí me decís la misma vez cuando estás acá. Yo voy a ver al chico. A mí me gustaría haber trabajado porque hubiera desarrollado más la independencia antes. Pero ese no es el punto. Y antes ese era como el sitio... ¿Cómo decirlo así? Ay, bueno, la opción barata. Como le dicen aquí, penca. Para tener un encuentro, para practicar, encuentro de pendejos. Y ahora ya es un lujo, prácticamente es... O sea, ¿cómo decírselo? Te venden un medalloncito de carne y básicamente te gastas más de un sueldo mínimo yendo a McDonald's. ¿La hora? Sí. ¿El sueldo mínimo allá es cuánto vale? Mira, sí. Por lo que yo recuerdo... Contrata de acá. Mira. Moneda general, dólares. Un dólar son 700 pesos. ¿Cuántos dólares son un sueldo mínimo allá? Dos dólares. 1.400 pesos. ¿En serio? Sí. El dinero está botado. Sí. Querida, 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 solo te quiero decir, vale, es que hayampa, te odio. Y el costo de las cosas es bajo igual. Mira, allá, allá si tú te mueves con dólares, igual cuesta. Porque tú tienes que venderte de acuerdo al dólar del mercado negro. Y Venezuela es el único país que la gente es tan estúpida que se pone a devaluar el mismo dólar. El dólar negro. No el dólar del gobierno, porque allá ya no existen las casas de cambio. El gobierno lo privatizó tanto a tal punto, porque eso es una vaina de socialistas. Ellos se chuparon toda esa teta. Se llevaron todos esos dólares y solo se lo comparten en las empresas de ellos mismos. O sea, los políticos socialistas tienen empresas capitalistas. Chúpense eso. Chúpense eso, estúpidos. Y al final todas esas divisas pasan solo dedocráticamente bajo su sistema. Al final la gente solo puede comprar dólares entre, por lo menos, fulano. Vendo 20 dólares rápido, X banco. Vendo tantos dólares, X banco. Y así, y tienen que comprarlo. Y se han dolarizado, como le pasó a Ecuador. Que su moneda ya no... Lo cual no tiene sentido, pero bueno. ¿Y un kilo de fruta ya cuánto sale, Carlitos? Mira. Mira, un pequeño paréntesis. Y creo que esto sonará triste para muchas personas. Es que allá yo llevé como... Siete, no, casi diez años sin probar una manzana. No se podía comprar. La manzana era un lujo allá. La pera ya no se ve. Nada de lo que quieran comer está bajo su libertad. Sino que es dependiendo de la producción. Y ellos mismos destruyeron la producción. Porque ellos la pusieron dedocráticamente. O sea... Básicamente me quitaron esa libertad. Y aunque sea decir, voy a comerme una estúpida manzana. Porque no había plata con que comprarla. Había otras cosas más importantes. Y básicamente tampoco se producían. Eran importadas o... Porque fulanito Chávez le puso dedocráticamente en la granja a un amigo. Lo que no sabía de agricultura. Solo porque era mi amigo y él quería una granja. Y se lo voy a quitar al empresario porque el empresario es malo. Vale mierda la vida. Ya me deprimí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Espero que estén al hoyo como yo. Gasparino me deprimió. Me deprimió solo recordar. Estúpido chavismo de mierda. Fui la culpable de él. No, no. Tú no. Fue el chavismo. Es el futuro suicidio del carlito. Querido público. Solo les quiero decir. Por favor no sean socialistas. Y al menos si van a hacer algo estúpido. Infórmense antes. Y si van a leer el manifiesto de comunistas. Léanse las 3.000 páginas de una vez. Porque incluso Carlos Mar lo dijo al final. Esta mierda no sirve. Porque es utópica. El ser humano es malo. Chao. Ahora pasan las voces. La batería se siente. Es fuerte. Nosotros dejamos hablar lentamente en esta parte. Conversamos igual. Y sale ahora. Ahora. En esta parte sale. Sale maldito. Y la simbología que le pongo. Maldito. Maldito. Hoy me dio pena. Terminamos esto. Eso es lo que dijo el carlito. Pero si eso es lo que pasa con la batería. Esa es la realidad. Ya a este punto yo a mí me indigna. Me enerva la sangre. Todavía va a haber gente que todavía cree en esa mierda. Y que la única excusa que digan. A una de estas alturas de la vida. Es que. En Venezuela. En Cuba. En China. En Arabia. En yo no sé dónde. No han fusionado. Porque no lo saben aplicar. Ajá. Y quién en la historia. Ha dicho que esa vaina sirve. Pero que. El rollo del social. Ya va. Quién ha dicho. Que culturalmente. Eso es benéfico para alguien. Hitler era socialista. Mao Zedong era comunista. Yo no sé quién. Era comunista. Y todos son unos genocidas. Todos han llevado a la pobreza. Todos han llevado al odio. Al rencor. A la desigualdad. Al genocidio otra vez. Porque vale decirlo otra vez. Pobre Ana Frank. Pero. Esa es la consecuencia de pensar que. Puede existir una utopía. Con una sociedad tan corruptible. Sobre todo con gente. Que lucha por sus propios intereses. Ser extremista. Ser extremista. Todavía creer en los cuentos de Ada. Ser idealista. Pero no tener fundamentos coherentes. Porque. Está bien. Tú quieres creer. Que todo el mundo tendrá las mismas oportunidades. Y no está mal creerlo. No está mal. Pero también. Si tú llegas a cubrir las capacidades. Para llegar a tal punto. De eso se trata. No todo el mundo va a llegar al mismo punto. No todo el mundo va a tener los mismos trabajos. No todo el mundo va a tener las mismas oportunidades. En la vida. La vida es injusta. Veanlo. Yo soy un. Un pendejo. Haciendo trabajo de garzón. Estudié cinco años en una universidad. Tuve que vivir una vida. Estudiando en socialismo. Lo cual es horrible. Y para el que me diga. Es que en Venezuela. La universidad es gratis. Yo estudié. Técnicamente. Igual tuve que pagar mis. A mí nadie me regaló. El gobierno no me regaló. La educación. De hecho. El gobierno estaba haciéndole más boicot a la universidad. Y al final de cuentas. La lucha fue mía. Yo tuve que. O sea. Un sufrimiento. Que quiero decir aquí. Solo para que no le quede claro. Tuve que pedirle a mi tía de Estados Unidos. Que le depositara a mi mamá. Para yo comprar una resma de papel. Cosa que aquí son tres mil pesos. Allá fue horrible. Para yo poder imprimir la tesis. Allá era un lujo. Allá. Eran como tres millones de bolívares. Y en ese tiempo todavía el bolívar. No valía tanta mierda. Ahora. Es horrible. Ay no. Y no sé cómo están haciendo ahora las personas. Porque ahora ni siquiera pueden tener luz estable. Para tener aunque sé. Escribir un párrafo. Sin tener la histeria colectiva. De guardarlo. Yo me acuerdo. En Word. Cuando estaba la Merary. El rollo cuando estaba la Merary. Contaba de que. En ese tiempo. Ellas. Hablaban. Por teléfono. Los personales. Siempre. Suelen hablar mucho. Porque los llaman. Entonces. Sobre todo a las mujeres. Me ha pasado acá. Y. Que la luz corta. Estamos hablando hace dos nietos. Pasaba los cortos. Los apagones. Y la luz corta. Requiere que. Remedio. Refrigeración. Entonces. Lo que pasa es que tú. Tú te dais cuenta. Cuando estás. Cuando vivís en un mundo civilizado. Hasta que. Se te echa a perder. El refrigerador. O se te corta el agua. Una. Y ahí te dais cuenta. Al tiro. Que tú. Tú dais las cosas por hecho. O sea. No significa. Estamos hablando. De que. Todos sabemos. Lo que es lo bueno. Y lo malo. Y lo que no corresponde. Y lo que corresponde. Estamos hablando. Que también. Eso se debe conservar. Entonces. Y allá. La luz corta. Cuando tú. El Carlos. Lo puede hablar. Como si. La luz corta. No es. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Luz corta. Significa que tenés que comer. Comida para el día. Y si ya una manzana. Es privativa. Váximamente. Probablemente. Días que tú no comías. Y. No. O sea. O sea. Yo. Una experiencia. Personal. Es que. Por lo menos. La única planta hidroeléctrica. De Venezuela. Que todavía funcionaba. Que era el Guri. Que es la del Salto Ángel. Se dañó. Se lamentó una planta hidroeléctrica. Sí. Porque el gobierno. Se encargó de dañarlas todas. Por su sistema gratuito. De electricidad. Y aparte. Los impuestos. Se los llevaban ellos. Entonces no invertían nada. En ningún lado. Se comían todo. Ese es el monopolio. Ese es el monopolio. Comunista. Socialista. Que quieren implementar. En todas las partes. Los estúpidos. Que me probó. Que ese es mi punto álgido. Que cuando alguien me dice. Ay. Es que no sirvió aquí. Ajá. Explícame. Una forma lógica. De sostener un país. Has estudiado economía. Has vivido en un país comunista. Has ido a ninguna parte. No. Entonces te propongo algo. Agarra tu culo privilegiado. En tu país resentido. Y vete para Cuba. Y vive un año allá. En calidad de ciudadano. Verás que todos los autos. De los 80. O 70. O 60. Son de allá. Porque son los únicos autos. Que llegan. Y los han tenido que mantener. Imagínate un auto. Pana. Y aquí. Por lo menos. Yo. O sea. Mi auto. Ya va. Mi auto. En Venezuela. Será un Rolls Royce. Ya va. Y mi experiencia personal. En cuanto a eso. Es que. Yo venía de estudiar. Como 7 horas. En la universidad. A veces no eran bloques continuos. Tenía que llegar estudiando. Para el parcial del día siguiente. Había material en mi computadora. Ahí en quien llegaba. Tenía un corte de luz. De 6 horas. Y se tenía que echar al piso. Hacer fotosíntesis. Porque no tenía nada más. Cómo hacer. Y tuvo que estudiar. Toda la noche. Varios días. ¿Por qué? Porque el malparido gobierno. De mierda. Le dio la gana. De no invertir. En esa vaina. ¿Por qué? Porque las mierdas de gente. Quería todo gratis. Yo entiendo. Que no puedes aumentar. De algo. De forma desmedida. Pero si aumenta la demanda. Tienes que justificar los costos. No estoy a favor. De que las empresas roben. Pero tampoco estoy a favor. De que todo sea gratis. Nada es gratis. En esta vida. También el tiempo es dinero. Y el esfuerzo es dinero. Punto. Así es la vida. Al que no le guste. Mátese. Me hace favor. Más oxígeno. Chao. Ahora. Ahora sí. La batería. Y ahora finalicé. Bueno gente. Espero que hayan disfrutado. Nuestra exposición. De por qué. Esta vaina nos sirve. De comida venezolana. De comida venezolana. Bueno. Cuando comemos. Comió venezolana. De comandos de restaurante. Y de cómo en Venezuela. Nos sirve la planta hidroeléctrica. Espero que les sirva la elección. Si quieren tener un restaurante. O quieran socialismo. Espero que les sirva el tiempo de los dos. Porque. Gracias. 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 El otro día. Que con un músculo enlace. Así que nos vamos a turnar. Tienes que dejarlo ahí. Eso. Ya pues. Vamos a hacer nuestra rutina. Carlos. Por la mesa. Vale querido. ¿Cuántos combos me vas a dar hoy? Jojojo. Ahora viene la música. Tienes que hacerlo. Para yo poder hacer el remate. Vamos a hacerlo. No. Esto todo hoy. Porque es la espontaneidad. Es. Carlos. Por la mesa. Ya va cariño. Ya. ¿Cuántos combos me vas a dar hoy? Ahí te salen los ojos. Bueno. Igual no voy a quitar la otra parte. Bueno. Ahora viene la intro. Espera. Han escuchado el podcast. Valos. Sabes que Chisada te va a demandar poder. Echa de autor. No porque yo tengo todo el legal del podcast. Me he preocupado. Puedes monetizar. Y cagarte. A ti y a ti. Gasparín. Gracias. Ya ahora dale. Vas a ver que mi abuso laboral ahora se extiende en internet. 3, 2, 1. Acción. Bueno. ¿Qué tema queremos hablar hoy? Yo personalmente quería hablar de lo frustrante que ahora debes decir algo por internet o en persona. Porque ahora todo el mundo le ofende a todos. Ah que entretenido vamos. ¿Quieres ser funable en el que te desea? Aceptémoslo. Ya por existir ya soy digno de una funa. Y más en este lugar que se ofenden por todo. Ah si no estáis de acuerdo en este país. Andate por buen. No hablabas. Andate a Canadá con gueto. Ay si me creo en este país. Soy mucho. Yo no hablé del país. Tú eres el que se pone en esa posición. Yo hablaba del restaurante. ¿En qué posición? No me pongas en ninguna posición. Claro. Te te ofende que yo sea negro, indígena y todo eso. Según tú. Porque ni siquiera yo me viste zorrago. Mira Carlos. Me denigran aquí. Solo quiero decirlo. Esta es mi verdad. Open box. Restaurante. Escarcha. Ese ya murió estúpido. Escarcha. Ese ya se murió estúpido. Si querías que lo funeran. Funa algo que todavía sigue en pie. Ya. Yo te voy a proponer. Propontura el tema. Que yo no soy la payasita pintacaras de la feria. Ya pero hablemos. Ya Dario. Yo te interrumpo después. Ay no. Te voy a poner la atención. Bueno. Volviendo al caso. O sea. Nos han notado que últimamente ahora todo tiene que incluir de todo. O sea. Y como está la comedy. ¿Qué? ¿Se han fijado? O sea. Bueno. ¿Qué quieres? ¿Qué artículo uso? Mierda. Háblame. Háblame. ¿Qué dice la RAE? ¿Qué dice la RAE? ¿La RAE? De la Nutria con Rabia. Oye. Y voy a. Me se me ocurre una idea de la Nutria con Rabia. Ah. ¿Qué superpoder tienes aparte de la histeria? No. Pues la Nutria con Rabia. Lo llamo a ser un programa de la Nutria con Rabia. Pero que se trate como de cómics. Y de todo ese tipo de series. Cosas así. Películas. Piensa en lo Netflix. Padre de día. Trabajador de restaurante en la tarde. Y lucha contra el crimen en la mañana. Y me putea al día siguiente. Es tu culpa que no lo atrapes. Claro. Porque yo no acepté a ser Robin. Yo no quiero usar ese leotardo. Oye. Ya dale con tu discriminación. Con mi discriminación. No. Sino que por lo menos. O sea. Si te pones a ver ahora todo. Y que. Por lo menos en Netflix. Puedo ver como cinco películas. Que un afroamericano. Homosexual. Qué bueno que tengas Netflix. Porque a mí me lo cortas. Wow. Hablemos de tu pobreza. Eres un privilegiado. Tengo. Segundo. Dos de tres. Me han cortado. Me faltaba eso. Pero lo pago yo. Recuerda que no podemos decir a empresas. Porque nos demandan. No. Pero no hablar mal. Como la otra vez. Ay. Como en la empresa de rojo. Ay. Qué divertido. Ahora tampoco puedo hablar mal. De lo que me hacen mal. O de lo que le hacen mal a otro. Pero decís simbología. Bueno. Está bien. Está bien. La escarcha. O se mudaron. No sé. Ay. Pero dale con tu tema. Mira. Yo creo que le estás haciendo. Bueno. Entonces. Yo he visto como tres, cuatro películas en Netflix. En donde el afroamericano necesariamente tiene que ser el gay. Como que vamos a matar estereotipos. Moon. Puede ser. ¿Viste? ¿Qué? Moon. ¿Viste Moon? Moonlight creo que se llama. Moonlight. ¿Viste? Sí. Es como tu historia. ¿Por qué? No. No. No es tu historia. No. Es un loco rudo que se da cuenta que le gusta el hombre. Entonces. Va. Fómalo. Es fómalo. Yo la vi. Yo lo único que conozco de Moonlight fue que se confundieron. Y que el Oscar es para. La la la. Perdón. Moonlight. Que. Como te confundes con eso. No. Películas de negro. Heterosexuales. Buenas. No. Era más o menos. Las 12 años de esclavitud. ¿Viste esa película? Sí. Qué bueno. Me alegro. La otra. Bien por ti. No. Sí. Era buena. Es que. O sea. Yo. Gasparín. ¿Viste Moonlight? O sea. No. ¿12 años? Solo asiente. Solo asiente. Que si. Hablas. Te pago. Te tengo que pagar. Hay que comprar una Ouija. Te toca la parte de Spotify. Bueno. Asiente nomás. Eso. Asiente. Asiente. Ese es su tono de voz dulce. Por eso pregunto por los combos. Porque sé que algún día me los va a dar. Que algo me lo hirvía. ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Otra vez no! No me tiré. Voy hirviendo. Por favor. Es como. La era de los papás. La era de uno. Oh. Es que. No haré. No haré eso. ¡Vete de casa! ¡Mierda! Oblígame. No. Pero yo te digo. Como lo que estamos hablando de nada. De otra generación. Hoy. Si no como carne. Es que sabes. Es como algo que se lleva del tema. Con lo que yo estoy diciendo. O sea. Si se ponen a ver. Ahora. Ya netamente. Esta es la época de la censura. O sea. Sé que en contextos pasados. Las cosas estaban mal. ¿Cómo qué? Decídeme. ¿Qué es malo? ¿Qué es lo malo y lo bueno? Abuso intrafamiliar. Racismo. Homofobia. Discriminación general. O sea. Esas cosas están mal. Pero ya hasta el punto de que. Yogur libre de azúcar. Ya Demi Lovato. Haciendo una controversia. Diciendo que. Demi Lovato. Con la cara llena de cocay. Diciendo que me corto el yogur en la vida. Que perdón. Cierta artista de Disney. Que pasó por tres etapas de depresión. Con cuatro rehabilitaciones. Y que creo que la atraparon. Con 70 kilos de cocaína en la nariz. Dios sabrá. Ay carita de Disney. Bueno. Así es fácil. Hay cachauando. O sea. No es por desprestigiarla. Porque Dios sabrá. Qué abuso habrá pasado. En la empresa del ratón capitalista. Ratón maldito capitalista. Que ya próximamente. No sé si quiera comprar China. O aliarse con China. Para comprar. Ah sí. Pero cuando ganaba millones de dólares. En sus conciertos. No decía nada. Porque ahora le gusta jugular. Y te notó. No. No. Al contrario. Se sintió discriminada. Porque el yogur era light. Y eso era gordofobia. Y la cultura de la dieta. Porque está gordita ahora. Sí. O sea. Ahora se declaró pansexual. Y. ¿Qué es pansexual? No sé. Porque hasta donde yo entendí. Por biología. Cuando daban bien las clases. Decían. Eso pansexual. Sería como. Cuando tú estás. Como en tu orgía rara. Es como. Sería como un anticucho. Una o así. Mira. No sé. Pansexual. Se supone que. ¿Cómo decirlo? Su estructura. Su estructura. Lo define así como. ¿Qué estructura? Define una estructura. La estructura lingüística. Sus raíces definen como todo. Y sexual. Pero hasta donde yo entendía. Eso sería bisexual. Porque el ser humano es decoico. Solo hay dos géneros. Aparte de los casos especiales. Que serían personas que nacieron. Con alguna característica genética. Están blindados para decir eso. ¿Quiénes? Los gays. Bueno. ¿Qué crees que soy yo? Yo sigo un gay. No. ¿Tú no soy gay? ¿Tú tienes pareja? ¿Una mujer? ¿Sofía? No. Eso ya lo conversamos el otro día. Buscarlo. Pero pensé que tú y yo teníamos algo especial. Por eso los combos. Yo soy Sofía. El es Trisha. Me pongo tacos. Y me golpea con ellos. Yo voy a te intimidar en... No. Sí, porque caché que lo... Oh, qué rico. Sí, porque caché que yo sigo un gay. Hay un... Sigo dos gays. Guau. ¿Cuántas veces puede decir gay en una oración y que lo funen? No, pero es que el loco es un... Es como tú, pongo. Habla... Habla cuestiones, caché, sobre la gente... Como las limitaciones, caché, que te hacen... Que te imponen, pongo. Exacto. Como que no puede ser que te guste. Porque si a mí no me gustan los negros... O sea... Yo supongo que está mal, pongo. O sea, porque ya a ese punto... Eso es una característica intrínseca del individuo. Me tengo que reprimir. Sí, pero ¿es así? ¿Así? ¿Es así como que te lo imponen? ¿O no es tan así? Mira. Porque, ponte tú, cuando te dicen... Hay algunas cosas... Yo uno asume que tiene como una profundidad. Está bien que, ponte tú, los negros hayan sido... No sé, por... Esclavizados y todo eso. No, no es que esté bien, pero entiendo eso. Otra cosa... Voy a ver el minuto para editar. No, no, está bien. Bueno, ya. ¡Viva la esclavitud! ¡Hueón! Ah, bueno. O sea, yo entiendo tu punto. A pesar de que lo explicas como el orto. No, lo que pasa es que ellos... De repente uno... Las cosas son... Se defienden causas, ¿cachai? Que de repente no tienen tanto... O sea, que yo diga que... Que si yo, a mí, no me gustan los negros... No me gustan los negros y punto. Pero yo no voy a matar a un negro. No voy a hacer nada contra a un negro. ¿Cachai? Porque se entiende que bajo estos contextos, ¿cachai? Hay como un respeto sobre las otras personas. Pero... Yo no voy a ni esclavizar. Ni voy a tener al negro con un pegándole latigaz. Ni una de esas cuestiones que se hacían, ponte tú, como en la película Dos años de esclavitud. ¿Cachai? Pero el rollo es como que no se puede... Uno entiende, o sea, o te hacen entender, que ni siquiera te podéis decir eso. ¿No está yo, no? Entiendo tu punto. A eso voy yo. Aunque lo explicas como para ser funado en tres países, pero te lo entiendo. Pero está bien. Ajá. Lo que quiso decir mi compañero en esta exposición fue... Bueno. O sea, yo entiendo tu punto de que no compartes ese gusto por esa característica, pero ya eso es algo como más... ¿Cómo decirlo? Eso no fue una elección. La gente nació con esa característica. No por eso dejan de ser más o menos humanos. Siguen siendo personas normales. No es eso. Ajá. Pero tú dices, no me gusta X color de piel. Mijo, la gente nace así y ya... Sí, pero... Ajá. Ya voy a terminar. Yo me es parte de la exposición. Ya, ya la embarraste. Ya nos vamos a sacar siete. Te voy a editar. Te voy a funar yo. Ahora. Voy a sacar siete. Oye, en Venezuela, ¿cómo se calificaban? Sobre 20. Siempre todo sobrevaluado. Te apuesto que los profesores emitían las notas. Porque... Esto está cortando. Mijo... Cada profesor tiene 16 años de notas. Mira, 20 es un número redondo y dividido entre 5. Explícame de dónde el 7. ¿Cuál es la razón del 7? ¿Por qué del 7? Número impar. Y... Eso lo hace más difícil de calificar. No, pues... Es más... De 1 al 10. La mitad... Con ustedes mis chiles. Ya, sigue con tu... Sigue con tu historia. Menos mal este podcast. Porque así se pierde la exicia en el traje de baño. Pero bueno. Pero bueno. Ay, bueno. O sea, ya a lo que tú te refieres es algo como que ya se entiende y no se entiende. ¿Por qué? Porque... Hueón, fui súper claro. Dije... Hueón. A mí me cae mal. Ya, no me gustan los homosexuales como tú. Pero no te voy a pegar por eso. Eso es lo que... Eso es lo que sí dije. Nada más. Lo que... Lo que pasa es que siento que te hacen ver que como no puedes decir eso porque te pueden funar. Mira. Porque como que se pone el pachantalería que te puede hacer algo. Mira. Eso voy yo. Hay cosas... ¿Tanto te cuesta entender? Sí. Me cuesta entender porque no sabes hablar. Eres el único ser humano. Que yo he visto en persona que necesito subtítulos. Y he hablado con chinos. He visto ser humano en persona... ¿Has visto muy poco? Sí. En esta cuarentena pocos. Y tú igual necesitas subtítulos desde que te conozco. ¿Y a tu pareja la vi tú? No. ¿A Sofía? Bueno, tú no eras Sofía. O eran tus múltiples personalidades. No. Sofía, sí. Era una broma. Oye, ¿a viste tu pareja? Cuéntame tu pareja. ¿Cómo está? Mira. Sofía, ¿cómo están tus hijos? ¿Qué hijos? ¿Cómo está Raúl? El machito. ¿Cómo está Raúl? ¿Ah? El machito. ¿Cómo está Diana? La niñita tan amorosa. Tan amorosa que te salió esa hija. Tomaste tus pastillas para la esquizofrenia porque hasta ya me estás inventando una familia. Que yo, hasta donde yo sabía yo era homosexual, pero bueno. Pero eso no te limita a tener familia. Estar en la casa de Dios. Según las leyes contra la adopción igualitaria, sí. Y voy a hacer una marcha al respecto porque la gente tiene que tolerar que adopte. Aunque yo no quiero adoptar, pero bueno. Quiero abortar. Quiero abortar yo como persona. Es que esa es otra cosa. Bueno, ya. Volviendo al caso. Antes de que esta vaina se vuelva más larga que mis 100 años de pena en Venezuela. Mis 100 años de pena. Pero bueno. O sea, yo entiendo tu punto y está bien. Lo que está mal es cómo lo dices. Porque una cosa es que no me guste. Y otra cosa es que te sea indiferente. Te es indiferente si este fulano o mengano sean homosexuales. Eso no te va ni te viene. Tú no lo compartes, pero respetas a fulano. Eso fue lo que dije. Pero notas que hay un menos de odio en la forma en la que yo dije. Porque tú dices. No me gusta que seas negro. No me gusta. Y yo. Huevón. O sea, la piel no hace ni más ni menos a una persona. Pero te estáis poniendo la forma como lo dije. Te estoy diciendo lo mismo. 20 minutos de más que tengo que cortar. Pero es que si te pones a verlo. Ese es lo que. Esa es la línea. Esa es la línea en lo que está bien y mal. Es diferente que. Por ejemplo. Pongámoslo que tú. Me es indiferente que yo sea homosexual. Pero que yo tenga todos los días. Tienes que aceptarme. Tienes que aceptarme. Tienes que aceptarme por lo que soy. Tienes que amarme por ser gay. Que no sé qué. O sea. Ahí te fuiste un poco. Amarte. O sea. Cariño. Simpatía. Es que de lejito. Aléjate. Esclavo. La distancia social es algo que podríamos mantener después de la pandemia. Ay mira contigo. Crégueme que yo la distancia social la mantendría aún después de la cuarentena. La vamos a mantener perpetua. Sí. Es más. Cómprate esas burbujas de plástico. Como ya eres un roedor. Como las películas. ¿Viste esa película? En el año 80. Niña Cristal se llamaba. ¿O no? Como la generación de ahorita. Carlos. Daniel Suelar. Rocanoli se llama. Sin papeles. Púnenlo. Sin papeles. Para la gente que no lo sepa. Yo sí estoy transmitando mis papeles. Pero este imbécil todavía no sabe qué es la legalidad. O sea. Yo entiendo que hay gente que sí. Porque hay muchos países en todo el mundo que todavía se sigue discriminando. Que sigue habiendo. ¿Cómo en cuáles? Rusia. Celibatos árabes. ¿Celibatos? Sí. El conjunto de los países que comprenden Arabia. Voy a seguir preguntando para no caer como ignorante. Vuelvame rincón. Partes de Asia. Occidental. Y oriental. Medio Oriente. Rusia. Bielorrusia. Hay varios países en realidad que te desprecian ya por el hecho de tener una orientación diferente a lo que se conoce como normal. Y eso está mal porque... En Venezuela también discriminan. Por eso estábamos conversando en esto. Sí. Ustedes van como bien. Pero no hay como leyes. Sino que eso ya es un conflicto meramente social. Pero en Arabia hay leyes que te permiten ni lapidar a alguien hasta la muerte solo por ser homosexual. Y o sea, yo entiendo que haya luchas porque primero tú no puedes imponer a alguien que le tiene que gustar a alguien que no. Solo va a aumentar la miseria en el mundo. Tanto para la persona que tiene que tragarse... ¿Estoy hablando de la ONU o estoy hablando de la conversación? No, la ONU. La ONU. ¿Sabe si tragarlos? Carlos Venezuela. ¿O está en su conferencia? Mira que... ¿Después te grita Tom? ¿Cómo se llama la grita? Mira, a mí no me denigres que yo sí hago algo al respecto. Al menos digo lo que pienso. No como la ONU. Que sí, en Venezuela pasa algo. Veinte años después la gente todavía muriéndose de hambre. Mierda. Al menos yo me moví. Sáquelo. Sáquelo. ¿Qué me... ¿Qué pasa bien el telepósito? ¿Qué me inserté nombre del restaurante? Ya va, no. Yo no estoy... O sea, que exposición. Este es mi podcast mierda. No, es tuyo, weón. Habla de ti. Yo hablo de él. O sea, tú me vas a hablar de mi biografía. ¿Eh? Pero ni siquiera veis tu podcast. ¿Cómo es la música de introducción? No sé, yo solo hago mi trabajo. No me tengo que poner editar. ¿Tú crees que las ideas son gratis? Bueno, habla con un estatón comedy de Netflix. A ver cuánto te cobras, pendejo. Un almuerzo de tallerín con carne. ¿Qué le pasa? Carne de mecha. ¿Qué paso lo tengo que hacer yo? La Sabrina cocina más rico que tú, weón. Bueno, cocina tú desde ahora. Llámala todos los días. A ver si ella te aguanta. Limpia la plancha. Bueno. O sea, yo entiendo el interés de la lucha. Pero hay, por lo menos yo he observado que luchan primero en sitios donde ya hay derechos. Por lo menos en la gran mayoría de occidente hay derechos. Ya lo que quedaría son remanentes sociales de generaciones antiguas. O incluso de generaciones actuales que todavía se niegan a ensectar que por lo menos las mujeres tienen una vida aparte de la casa. ¿Ah, sí? Sí. Cuéntame más. O sea. Yo pensé que no. Porque la mujer de la casa. Exacto. Todavía hay gente que tiene arraigado ese chip. Y yo entiendo que la lucha es para demostrar lo contrario. Pero hay otras que lo llevan a un extremo de que muerte al macho. Y yo. Ajá. Cuéntame. ¿Cómo te vas a reproducir después de la muerte al macho? Ya. Pero es que es un grupo extremo. Exacto. Igual son grupos. Y ese es el punto. Mira. Yo lo que tengo entendido es que dos tipos de feminismo actualmente son el radical y el liberal. Ellas son las radicales. Las liberales son las que están en Instagram y muestran el culo. Y son las que te gusta andar. Las modelos. Muchas modelos perdieron la pegada en los últimos años por semana. Es que. Por las radicales. Pero. ¿Dónde está tu derecho? Es que. Cuando. A veces pasa. Y lo que ha pasado. Lo que pasó en el 18. Y una palabra mía acá. O sea. No son. Pero. Se ha dado. Es que ya cuando tú peleas por algo. Y eso se sostiene. Ya después se radicaliza. Exacto. Esa pierde apoyo por lo mismo. Porque. Ese movimiento. Cachai. Está bien. Hay cosas que. Van a. Pierde apoyo porque se puso radical. Se pusieron a pelear contra todo. A criticar a todo el mundo. Cachai. Y son cosas como. Estábamos conversando aquí. Por ejemplo. En la época de mi. Nuestro abuelo. Era muy usual que la mujer se quedara en la casa. Le pegaban. La. La cagaban. Después. Nuestro papá haciendo algo parecido. Nosotros encontramos feos. Los cabros de ahora encuentran que eso no debe ser. Y no comen ni siquiera carne. Porque encuentran malo. Y diciendo que. Ponte tú. Uno se comió un asado tranquilo. Entonces. Las cosas van cambiando. Van cambiando. O sea. Tienen que ir cambiando. Y. Lo paso. Lo dijo Chom. Lo que pasa es que. Es cierto. Las cosas cambian. Eventualmente. Y dependiendo de cada ciclo. Y cada generación. Van avanzando. Igual por los contextos. Cachai. Si no tienen la idea. Si. Pero llegamos a un punto. En que por lo menos. Las luchas de las diferentes causas. Llegan a un extremo. En que se desvirtúan. Porque mucha gente. Piden que lo acepten por particularidades. Que en realidad. No lo hacen ni más ni menos. Que una persona normal. Con cuyas elecciones de vida. No tienen que. Imponerse a los demás. Como que. Miren. Acéctenme. Tengo 20 kilos de más. Pero acéctenme. Me ofende. Que las cosas sean like. Que no sé qué. O sea. Eso es un ejemplo. Eso es algo que me molesta. Porque. Mucha gente como que. Se molesta. Porque. Ajá. Si tanto defiende. Esas elecciones de vida. ¿Por qué no lo toma con calma? Y ya. Son mis elecciones. Nadie se puede imponer ante mí. Y ya. Pero. Si usted. Pe. Y si te pones a verlo. O sea. Todas esas luchas. Y cosas así. Que se han ido desvirtuando. A un extremo. En que ya se caricaturizan. A ellas mismas. Es lo que me molesta. Porque muchas causas son válidas. Pero. A final de cuentas. Pierden la coherencia. O el sentido. Cuando. Incluso los mismos medios. Quieren. Caricaturizarlo. En sus propias obras. Por ejemplo. A lo que yo iba diciendo. En Netflix. Ya he visto como cuatro películas. Que el afroamericano es el homosexual. Porque no hablan. Y que de paso. Ni siquiera es que es un homosexual. Discreto. Porque lo quieren caricaturizar. Como. Mírenlo. Ay. Tiene una actitud tan de perra. Es sarcástica. Mira. Hay cosas que son. Mira. Ya. Yo te decía. Mira. Esa cuestión. A la fuerza. Nadie va a aceptar nada. Porque no ha sido así. Y nunca va a ser. Y no va a durar tampoco toda la vida. Ajá. Pero espera. Es que. Hay una cosa que se da en Chile. ¿Cachai? Antes. Que yo lo escuché. De Axel Kaiser. ¿Cachai? Que lo mostró como ejemplo. Pero yo entiendo el contexto. En donde lo dio. Pero tú. A cualquier mujer. ¿Cachai? Hace cinco años atrás. Tú. No era que todos los hombres lo hicieran. ¿Cachai? Se asumía que todo el hombre con adecuación. No hacía eso. ¿Cachai? Pasaba a una mina. ¿Cachai? Y le silbaban. Bueno. Era muy típico. Yo tuve pololas que le pasó a sacar. Ajá. Ya. Tenía parejas que han pasado por esa situación. Entonces. Hay mujeres que está bien. Les gusta. ¿Cachai? Pero hay también mujeres que ponte tú. Sobre todo que son pechugonas. O como anden. ¿Cachai? Que se estigmatizan pues. No. No se estigmatizan. Es molesto. Le molesta. Yo. Mira. Yo así lo entiendo. Es que. Espera. Ahora. Yo creo que. Para parar. Hay cosas que tenéis que entender. De que de repente. Para frenar una costumbre así. ¿Cachai? De repente tenéis que ser como muy brutal. Para parar eso. O exageradamente brutal. Pero. Pero. En esa situación va a quedar así. Ajá. Pero. Ahora tú me abriste a un nuevo punto. Y ahora. Lo que voy a decir. La hipocresía. ¿Por qué? Porque hay cosas que. Según. Que del hombre a la mujer está mal. Pero si la mujer. En un contexto similar. Se lo practica un hombre. Está bien. No. No. Porque eso no debería ser así. Eso no está bien. Eso no sé. En ningún contexto. Sí. Pero. ¿Qué pasa? Muchas de esas causas. Quieren hacer eso bien. Al verlo bien. Solo cuando lo hace. Cierto grupo de individuos. O sea. Como que lo quieren privatizar. Por ejemplo. He visto hasta veganos. Que se molestan. Porque gente no vegana. Coma tofu. O sea. Cosas así. Como que. No. Que tú eres un poser. Tú no eres vegano. O me estás robando recursos a los veganos. Así de extremista puede sonar la gente. Cuando quiere defender una causa. Sí. Pero. Sin conocimiento de. O sin coherencia de. O sin la capacidad reflexiva de. O sea. Se desvirtúa la causa. Porque la gente. Ha perdido esa cultura. De pensar. Y luego actuar. O estructurar su pensamiento. Actúan por pura inercia. Moda. O como lo quieras llamar. Pero. También. Porque se ponen muy a la defensiva. O sea. Como que. Quieren encubrir. Lo que ellos mismos juzgan. Los veganos. Igual son un hueviado. A los veganos. Igual los huevean. ¿Cachai? A eso se debe. Por eso es que se ponen a la defensiva. Como todos los movimientos. Yo por lo menos. Yo. Yo en mis años en la universidad. Mira. Tu rollo. Yo creo que. Tu rollo. Es que. La gente. Tiene que aprender a dejar de llevar. Todo personal. No. La gente la piensa. Yo creo que la gente. Tiene la libertad de creer en algo. Yo no soy muy ácido a creer. Así como. A ser partidista. De repente puedo hablar. Me parece familiar. Le tengo cariño. A cierta idea. Ideología. Pero la verdad que yo. Y todo el mundo. La piensan. Como. Eso se habla mucho en la filosofía. Que es. Tomar una idea. Es que. Carlos ya. Como que cierra el tema. Porque te está hablando de ejemplo. 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 Lo que a ti te molesta. Es como. Todo el mundo. Es lo mismo que le molesta a todo el mundo. Y lo que le pasa. Es que nadie se atreve. Como está. Moralmente. Desaprobado. Que a ti te. Que tú digas que te molesta eso. ¿Cachai? Entonces todo el mundo se queda callado. ¿Cachai? Entonces cuando tú dices. Algo que te molesta. ¿Cachai? Pasas a ser. A ser como conflictivo. Bla, 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 bla. O sea. Y lo otro. Que la gente. Que se mete esos movimientos. Yo creo que hay una cosa súper peligrosa. Que es cuando tú te ideologizas. O sea. Es un movimiento ideológico. Hasta religioso. Lo que tú. Te metí en la volada. En la ideología. Y es sumamente peligroso. Porque ya tú pasas a ser como un. Como algo como casi. O sea. Yo mi punto es. Como. ¿Cómo se llama? No sé. Te pueden ir. Ya es peligroso. Porque esa masa. O esa ideología. Te puede llevar a cualquier lado. Está bien. Entonces. El rollo es que. La gente. Tenga capacidad. De informarse. Y de pensar. Y de reflexionar. Sobre algo. Ese es el rollo del asunto. ¿Cachai? Gracias compañero. Por decir lo que yo ya estaba diciendo. Pero bueno. Usted lo dijo más. No. Ya. 40 minutos. Diciendo. Yo me quiero. Ya. Hablemos de Aquaman. Estoy leyendo copias. Mira. Sí. Ajá. Antes de que mi querido compañero de exposición. Me interrumpiera. Diciendo lo mismo que yo. Porque yo. Te he alargado. 40 minutos. Diciendo lo mismo. Yo no he dicho lo mismo. Vamos a un 6-3. Ay. Son hombres. Pero yo hablo bonito. Contigo necesito. O vamos a un 15. Como en Venezuela. Nunca te has. Nunca has. Esos malos. En Venezuela. Ay. Qué bueno que ya se acerca tu edad. Para ir al proctólogo. Ya pronto. No sabéis cómo voy a disfrutar eso. Sí. Si querés te ayudo con un zapato. ¿Te quieres callar? Qué ordinario. Yo siempre. Pero al menos soy honesto. Ya sí. Pero bueno. De vuelta en tu mojón de ideas. Qué mojón de ideas. Por lo menos yo la sé hablar. Mierda. Ya dale. O sea. A eso es a lo que yo me refiero. Ya uno pierde la libertad de. Por lo menos de compartir lo que uno siente o piensa. Ya a través de la historia se ha visto qué está bien o qué está mal. Por lo menos. Qué está bien. Qué está mal. Mira. Está mal ser racista. Pero. ¿Está bien jugar a Henry's? Sí. ¿Y dominó? Sí. ¿Y monopolio? Sí. ¿Voy capitalista eso? No. No es capitalista. Hasta que te mandan a la cárcel tres veces seguidas. Oye. Ahí jugaste cartas magic con el chico. Cartas magic. Sí. ¿Llegó eso para allá? Sí. 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 Sí llegó. Del futuro. No. Del carero. Porque eran bien caras las mierdas esas. Oye. ¿Qué tú cachaste? ¿Las cartas magic? Oye. Juega cartas magic. Ella es normal. Déjala. Ella no existe. Se murió. Puede dejar en bicicleta un pedido. Puede seleccionar Gasparín. Ella habla y se le tiene que pagar. Así que mantén el silencio. Ya va. La Ouija se está moviendo. Se mueve la... Dice págame mierda. Guau. Gasparín. Escribe rápido. Se mueve la tapita de Coca-Cola para todo el lado. Mire. ¿Sabes qué? Si quiere mantenerla de empleada. Compre una tabla Ouija de verdad. Ya estoy harto de hacer una cada semana en papel. Y además que en la misma tapa de Coca-Cola debe tomar una. Las cartas magic eran como... Por lo que recuerdo. Es como el único juego de rol que a mí me ha gustado. A mí me gustan mucho las cartas magic. O sea, la de juegos de cartas en general. Pero esas tenían como... Era como enfrentamiento con juegos con monos que tú tenía. Y había cartas que era... Para la gente... Pa, 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 pa. Pa, pa. Lo siento, Tulio. esto me pasa cuando somos muy nerds en la audiencia no, perdona no me funen 31 minutos, los amo llévenme a su programa los amo si tú fueres 31 minutos, ¿qué personaje sería? mira, de los personajes existentes yo adoro a Juan Carlos Bodoque, pero yo siento que yo sería Tulio, no, mentira, tú eres Tulio solo que más pobre va a ser un puro sí, porque por lo menos Tulio cambia de carro, tú no me acuerdo cuando tenía yo sigo votos de pobreza, weón, no soy pobre sí, sobre todo cuando se te dañó la guantera del carro y tenía las arneses y parecía, oye viejo en cuanto al flete oye fleto, en cuanto al flete ¿te acuerdas cuando andaba en Citycar? ¿qué? ¿te acuerdas cuando andaba en Citycar? sí oye, pues va a ganar tenía un auto más actual me acuerdo cuando me fuiste a dejar cerca en mi casa y te quedaste sin benzina y te estabas así rezándole a un Padre Nuestro a ver si llegaba a la casa la pandemia, po, Juan la pandemia eso fue justamente es que queremos cuarentena ahí estamos, sin benzina es una mala costumbre que tengo soy borderline me boicoteo solo mira, sabemos que el virus ni te quiere porque ha pasado un año has estado aquí has estado en contacto con personas lo único que falta es que te escupan en la cara y hay unos signos de contagia mira, tengo que editar eso porque habló, güey son cinco palos cinco palos ¿qué pasa el de...? verga, Gasparín, ahora tiene voz tiene esto sí es presupuesto me dio me dio miedo me dio miedo hablo patana mi sobrina ah, no, verdad es tu sobrina perdón, ten 31 minutos no nos demanden somos pobres no tenemos dinero exacto no nos demanden oye, esperemos que... los amo Gasparín déjeme meter ruido pero eso es ambientación ve lo positivo yo sé que estaba cachando que pongo el volumen de la música porque esto va con música mira, escucha este es como una... buena entonces lo pongo muy alto tengo que bajarle un poquito sí, porque ya pronto necesitaremos subtítulos bueno ¿en qué estábamos? vamos que Aquaman y ahora yo ayer me enteré de por qué Aquaman se tomó la Tierra mira, yo no sé cuál es tu obsesión con los leotardos de Aquaman pero yo no estaba hablando de Aquaman pero yo quiero hablar de Aquaman me gusta ahora bueno, pero este es mi programa oye, ¿sabes? no, adote que tu programa bueno, hablamos de ti y bueno, no es mi programa ya por eso traigo, traigo, traigo otro ganesonano y hablo a la misma visita de esto ya sé no, porque no tiene el mismo carisma que yo el de un cínico enfermo suicida voy a buscar voy a buscar en Yapu se busca gay con dramas este reemplazo gay con dramas me llamo un país entero solicito enviada no, no creo gay con dramas si hay hay muchos pero quien te lo ponga como yo no no, gracias emite emitémonos ay, wey, un cochino asqueroso tengo pareja citando a mi jefe querido ay, wey, un cochino ordinario asqueroso ya dale sigue en que estamos o sea está bien las causas pero no está bien el extremismo y ya cuando te quieres imponer sobre los ideales de los demás a nivel de parecer un enfermo obsesionado con cierta religión así como que tienes que creer en lo que yo creo si no eres malo o sea, como que ya ignoras el respeto y las libertades de expresión de los demás hay ciertas cosas que están mal por ejemplo el racismo, la homofobia porque son una ya es una característica nada más de la piel y lo otro es una elección de vida que no te afecta si no te involucra a ti a la fuerza pero esto con respecto a Venezuela tú lo viviste allá se vivió este proceso sí, porque yo viví por lo menos con fue la causa de su mira, yo viví de su ruina si no entendiste bueno, el tercer mundismo en la mentalidad de los venezolanos esa fue una evolución bien bella pero eso fue parte del proceso por lo cual usted mira, ahorita están siguiendo esa moda de querer meter COA inclusiva como excusa como chivo expiatorio para parecer que ellos son los ¿cómo decirlo? los más ¿cómo ponértelo en un término en donde no me funen en cinco países? veamos lo malo de la propaganda comunista ahora es que ellos quieren desligarse la imagen que tenía antes y quieren pasar como que miren nosotros los aceptamos a todos por igual les daremos oportunidad a todos por igual ignorando que el Che Guevara en los años 60 o 50 ya ni me acuerdo cuando gobernaba ese infeliz él no gobernaba o sea, participaba pero no sé si gobernaba gobernaba Castro bueno bueno ese individuo ese individuo cuando tenía acción poder sobre Cuba los mandaba a un campo de concentración a los homosexuales hasta que trabajaban y los mataban y ya los celibatos árabes cuyos países la mayoría son de izquierda hay leyes que te permiten ni lapidarlos solo por si el hecho de ser homosexuales y en Rusia te pegan buenos combos en el hocico y hasta solo por sospechar de que eres homosexual te mandan a prisión oye ¿y tú sabes pelear? más o menos ¿es pegan un combo en el hocico como tuya? ¿quieres que lo practique contigo? no, gracias yo te pregunto yo a los 7 años cuando era un niño normal si me caía a golpes por diversión como los demás niños ¿por qué normal? por la adrenalina y además que eran juegos de niños ¿agarrar a putazos? sí a madrazos a madrazos no, que te doblan los putazos si te identificas tanto con ellas ay, Dios mío ya, finaliza el tema concluido bueno jóvenes como iba diciendo en la exposición o sea ya o sea mi punto es las causas no están mal denigrar a los demás tampoco es bueno pero ya cuando tú formas parte de ese grupo con la necesidad hiperactiva de imponerse y meterse en los asuntos ajenos de los demás cuando esos asuntos ajenos no tienen nada que ver ni tienen un perjuicio negativo sobre tu vida o en la de esa persona o en la de algún animal ahí sí ya vales mierda en tu causa gracias gente los quiero mucho esta fue Miss Venezuela me despido espero me den la corona porque este discurso muy intelectual no es muy costumbre aquí ahora los dejo con mis chiles tome quítese el traje de baño por favor y póngase una bata señora después de haber repetido tres veces la misma idea y no irse qué manera de ese poco sintetizar hombre mira tú has dicho lo mismo que yo y de paso lo dices más ordinariamente y necesito subtítulos no me vengas tú a denigrar a mí llegué a punto a mi manera punto además que tú querías que esto fuera largo bueno qué mejor que el relleno ahora vamos a hacer relleno cortes comerciales estúpido estás cansado de esta pandemia pues vales verga no mentira tenemos que llegar a los 45 minutos vamos a quedan 7 minutos oye y si nos metemos a los mobbans hablemos de la deep web hablemos lo mismo que hablamos ayer no hay 50 programas oye dime por qué por qué valgo tan poco en la deep way tú vales más que yo tú rindes menos que yo te vas a morir más rápido oye tú ten hay vistas tú que estás agustin si se va a morir rápido le va a dar un infarto si sigue con ese estrés hablemos de tu mala salud ah de mi pre-infarto y que como como un pre-infarto de una persona se contagia a otra porque a mí me estaba oliendo el pecho para la gente que piensa que tengo covid no, no lo tengo no tenemos covid no se preocupen pero cualquier cosa open box escarcha que eso ya está cerrado imbécil hay que rellenar quedan 5 minutos chupi dupi dupi cortes comerciales compra su nueva ouija para hablar con espíritus no garantizamos que sean buenos espíritus eso sí lea el instructivo pendejo espíritus chocarreros chacarreros o chocarreros chocarreros decía el chavo le echamos grasa con grasa y más grasa a una hamburguesa le echan papas fritas jamón jamón que mal echaban la que me comistaba y el otro día fui a comer hace tiempo comí hamburguesa no completo pero no el completo traicional sino papas fritas molía hacerse el barbecue ¿ustedes no entienden lo que es la normalidad? chacarreros bueno chacarreros es tomate poroto verde y mayo con el sacan con el vacuno oye joven ¿quieres mayo casera? depende depende parece mayo parece otra cosa que no puedo decir su nombre porque me funan que ordina nos vamos adiós no estamos en el chiste adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!